El programa de tecnología en topografía de las unidades tecnológicas de Santander UTS pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías y se consolida como uno de los programas con mayor tradición tanto en la institución como en el oriente colombiano. El campo de acción de nuestros egresados es bastante amplio. Ellos participan en equipos en construcción de obras civiles, en el replanteo de proyectos, recogen información para planear, proyectar y diseñar una obra urbanística. También participan en equipos extractivos de material, hacen catastro, sistema de información geográfico. Es un campo de acción bastante amplio. En las unidades tecnológicas de Santander se desarrolla la investigación formativa a través de los semilleros de estudiantes en diferentes disciplinas. En el caso de la tecnología en topografía, el resultado de esta dinámica es el estudio Metodologías para la definición de islas de calor urbano, un proyecto de investigación aplicada desarrollado por cuatro estudiantes de topografía de las UTS. Las islas de calor urbana es un fenómeno que afecta a las áreas urbanas, ya que estas son más que todo construidas, tienen mucha densidad constructiva. Es un fenómeno que afecta a la temperatura. Es un aumento de temperatura desmesurado en ciertas zonas que es por cierto tiempo y en ciertos lugares, no se vea en todos los lugares ni en todas las ciudades. El proyecto en sí consiste en identificar si existe la isla de calor urbana en la zona, modelar los estándares o las cosas que la ocasionan y crear así unos ciertos métodos de mitigación para en un futuro poder realizarlos. Inicialmente tomamos la zona estudio, la tomamos con Google Earth Pro o con ARGIS que es un sistema de modelamiento. Con esto creamos un diseño en la zona y podemos identificar a través de los años cómo ésta evolucionó. Nos apoyamos en datos obtenidos con el IDEAM, temperaturas desde el 2002 al 2014. El proyecto como tal es tomando la zona ciudadana real de Minas, ya que se cuenta que esta zona ha tenido un aumento de comercio, de infraestructura y de población. Al principio este proyecto fue tomado por unas hipótesis, en realidad no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Al finalizar el proyecto ya logramos aprobar todo lo que en su inicio fue para nosotros una hipótesis, que fueron nuestras variables, lo que nos llegó a comprobar que sí se está sucediendo y que en esa zona sí existe una isla de calor. La isla de calor es una situación urbana de acumulación de calor por la inmensa mole de hormigón y demás materiales absorbentes de calor. Se presenta en las grandes ciudades y consiste en la dificultad de la disipación del calor durante las horas nocturnas, cuando las áreas no urbanas se enfrían por la falta de acumulación de calor. Inicialmente nosotros tuvimos unas variables que en su inicio fueron unas hipótesis, como lo fue la densidad de la cobertura verde, la densidad de cobertura construida y la población. Al inicio tomamos en cuenta estas tres cosas como unos posibles factores que las provocan. Al terminar nuestra investigación y nuestro proyecto hemos concluido que sí existe la isla de calor primero que todo y segundo que estos tres factores sí tienen mucha relevancia. En el 2002 teníamos una relación de 9 a 1. Por 9 metros cuadrados de cobertura construida teníamos un metro cuadrado de cobertura verde, lo cual nos cambió al 2014 donde teníamos un total de 12.24 metros cuadrados de cobertura construida a un metro cuadrado de cobertura verde. Este aumento generó el 0.9 grados centígrados de temperatura al aumento, pero con decirlo así nosotros con esto tomamos en cuenta de que si seguimos en este modelo, si seguimos aumentando la cobertura construida y disminuyendo la cobertura verde vamos a encontrar que esta temperatura va a aumentar día a día. Lo que queríamos con este trabajo es primero encontrar que sí existe, segundo identificar los factores que ya es muy exacto que son la cobertura verde, la cobertura construida y la población y tercero dar como unas recomendaciones para que esto se mitigue. Las consecuencias de las islas de calor son el aumento de la temperatura y por consiguiente el aumento del consumo energético, así como la disminución de la sensación de bienestar térmico de los ciudadanos. Los resultados más relevantes es que en estos 12 años hubo un aumento de 0.9 grados centígrados, que quizás en estos momentos no es algo del otro mundo, pero con el tiempo o con la evolución que hemos tenido en estos 12 años podemos predecir o por decirlo así, identificar que en unos años este aumento será mayor y que la isla de calor si no se mitiga puede seguir existiendo. Como resultado paralelo de este proyecto de investigación, los estudiantes de topografía establecieron contacto directo con la realidad y verificaron la hipótesis de la isla de calor en la ciudad de La Real de Minas, lo cual constituyó un estímulo para la actividad intelectual. En topografía se dinamiza y se potencia mucho la investigación formativa. Comenzamos con nuestros estudiantes en las diferentes asignaturas con plan, con proyectos de aula. Desde el tercer semestre empezamos a trabajar fuerte con ellos y tenemos semillero de estudiantes que se llama CENIT, estos apoyan el semillero de investigación docentes que se llama GEOIDE y finalmente todas estas propuestas de investigación nutren el grupo de investigación GRIMAT. La pertinencia es el esfuerzo que hace la parte de investigación en aspectos ambientales, también en la parte del desarrollo de investigación desde el programa, porque genera una conciencia y genera una cultura de investigación para los estudiantes de topografía. Nosotros como topógrafos tenemos las cualidades y los instrumentos necesarios para poder identificar el lugar exacto por medio de GPS o por medio de la toma de datos en la zona, generar así el área total de la zona construida y el área de la cobertura verde. Lo que queremos con este proyecto es dar a conocer que los topógrafos no solamente estamos para la parte de construcciones, sino la parte de investigación y por qué no implementar algo también con la ambiental. Estos dos proyectos de investigación, tanto movilidad urbana como islas de calor, son un gran incentivo tanto para el estudiante como para los docentes para que inicie un proceso de investigación desde la academia, donde sabemos que todos los aportes que podamos darle a la sociedad para mejorar los problemas van a ser de gran utilidad y nos darán a conocer como una institución de renombre y de calidad. Proyectos como metodologías para la definición de islas de calor urbano, desarrollado por los estudiantes del programa de topografía, fomentan la cultura de investigar y preguntar e indican el manejo conceptual, metodológico, de planeación y ejecución en la dinámica de los proyectos de investigación. Este es, sin duda alguna, el camino correcto para consolidar desde las unidades tecnológicas de Santander la producción intelectual en la región. Gracias.